¡Hola! Soy Raquel Torrejón, la candidata a la presidencia del Gobierno con el partido Por un Mundo Más Justo. Y seguimos con nuestro tour Conectamos Buena Gente y estamos llevando el Congreso a muchas provincias de España. Seguimos hoy en Ourense y hoy nos acompaña Encarna Varela, que ha sido maestra y pedagoga y vamos a charlar un rato con ella. Primero, buenas. Muchas gracias por haber venido y por estar con nosotros en este congreso portátil. Y cuéntanos, Encarna, tu vida en titulares. Bueno, mi vida en la actualidad es la de una maestra jubilada, apartada un poco del mundanal ruido, con mi huerta, mis animales, mis lecturas, mis hobbies, bueno, por supuesto mi familia y un poco así, ¿no? Muy bien. Esa es mi vida actual. Vale, y ahora te preguntaré de todo lo que has vivido en tu vida, toda la realidad laboral, ¿qué son aquellas cosas que te han dolido especialmente y que quieras transmitirnos? Pues bueno, como dolerme, carencias que yo veía, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la educación especial, eché mucho en falta, estoy hablando de que hace 20 años que estoy jubilada, posiblemente haya cambiado algo la situación, o mejorado, pero yo echaba en falta ayuda para la atención a niños con capacidades, con altas capacidades. También una mayor efectividad en las labores de orientación escolar. Por las causas que fueran, a veces notaba que estaban poco efectivamente atendidas. Y bueno, ahora mismo no se me ocurre muchas cosas, diría, pero en este momento no la recuerdo. Bueno, eso es importante todo lo que acabas de comentar. Lo que me gustaría ahora es saber, con estas problemáticas que comentas, que hoy en día sigue habiendo esa necesidad de atender mejor a esos alumnos de altas capacidades, que a lo mejor siguen siendo sin estar tan atendidos como otras necesidades educativas especiales. Entonces, tenemos también efectivamente este problema, a lo mejor, de que no hay suficientes orientadores en los colegios, que para tener una mejor atención, pues a lo mejor se necesita más personal. Entonces, bueno, pues eso sigue estando ahí. Si me permites, en la actualidad me duele, de lo que oigo, de lo que se palpa, pues la creciente violencia en los centros escolares, que por supuesto está en la sociedad también en general, esto me preocupa mucho, porque creo que nos va a llevar a mal fin. Y creo que sería muy conveniente tener una formación más completa, educar al ser humano no solo en el intelecto, sino hacer más hincapié también en lo emocional y en lo relacional. Me parece que herramientas como puede ser la comunicación o violencia, o el análisis transaccional, u otras herramientas que se pueden utilizar en las escuelas, serían muy efectivas y muy provechosas. Pues ahora lo que quiero es que nos relaciones un poco con el mundo de la política, es decir, todas esas problemáticas que tú has visto a lo largo del tiempo, que estás viendo ahora también, cuando ves cómo está actualmente el mundo de la política, cómo están saliendo en los medios, ¿tú qué sientes al ver lo que tratan o lo que dejan de tratar? Pues muy entrecortados sentimientos tengo. En algunos aspectos veo que vamos mejorando, pero en otros aspectos no hay mejora e incluso hay estancamiento y retroceso, a mi manera de ver. Yo creo que se necesitan más recursos económicos para la enseñanza, para la educación, también recursos materiales, pero también para la formación del profesorado. Y también una concienciación por parte del profesorado de que pueden hacer mucho, de que tienen una libertad de cátedra, de que pueden utilizar su creatividad y sus iniciativas de forma más amplia de lo que quizá a lo mejor se esté haciendo. Pues yo te cuento, en nuestro programa, en el Partido por un Mundo Más Justo, tenemos varias medidas que van en torno al mundo de la educación, tanto desde promover un acuerdo educativo que sea consensuado y que sea hablado con todas las partes implicadas, no solo con profesorado, con alumnado, con familias, con orientadores, con pedagogos, que todo el mundo pueda colaborar en esa ley y que nos fijemos en esa ley en que sea algo que perdure en el tiempo y así poder aplicar medidas tan básicas como las que estás tú diciendo y que además podamos mirar a lo largo del tiempo cómo evoluciona para saber si es una ley adecuada y valorarla. Y hablando de lo que tú decías, también queremos promover que el profesorado tenga una mejor formación y un mejor acceso a esa formación, que haya esos recursos para que el profesorado pueda aplicar bien esa ley, pero pueda también estar formado en diferentes técnicas para poder luego aplicarlo con esa libertad de cátedra que comentabas. Entonces, no sé qué te parece que en nuestro programa llevemos medidas en este sentido en el mundo de la educación. Me parece muy bien. Lo que pasa es que por experiencia sabemos que luego hay poderes que a veces bloquean e impiden el desarrollo de todo esto como quisiéramos. Por eso le damos tanta importancia en nuestro partido al hacer buena política haciendo diálogo y consenso con el resto de partidos para que al final no pase eso que tú dices de que se promueve una ley y luego no se cumple al final o no se hace porque hay quien no quiera. Entonces, tenemos que promover el que haya un acuerdo, un diálogo, un consenso para que las leyes al final tengan una parte básica, consensuada y que entre todos estemos de acuerdo en que perdure en el tiempo. Sí, yo para terminar te diría que el fin de todo esto sí pasa por medidas políticas, pero también es muy importante la iniciativa de cada persona y el granito de arena que puede poner cada persona en su día a día, en su actividad. Pues muchísimas gracias, Encarna. A vosotros. Por haber estado con nosotros, por contarnos tu realidad y bueno, esperamos que vaya bien. Muchísimas gracias. Nos necesitamos todos. Con tu participación habrá más buena gente conectada. Con tu voto habrá más buena política. Vota por un mundo más justo.